Todos escuchamos eso de que el desayuno es la comida más importante del día. Y algunos dicen que esto fue inventado por empresas como Kellogg's para fomentar el consumo de sus productos. Pero ¿qué tan cierto es esto? En este video vamos a hablar acerca de qué tan importante es el desayuno del desayuno antes del entrenamiento y también te voy a dar cuatro recomendaciones o lo que serían mis cuatro desayunos favoritos. Durante mucho tiempo se ha dicho eso de que el desayuno es la comida más importante del día. Pero muchas personas funcionan mejor sin desayunar, es decir, consumen una infusión, como puede ser el café, el té o el mate, y encaran el día sin haber tenido la comida más importante del día. Lo que realmente va a importar es que cubras tus requerimientos de calorías y de nutrientes en todas tus comidas del día, incluyas o no al desayuno. Es decir, puedes tener dos, tres o cuatro comidas al día. Y siempre y cuando estés consumiendo los nutrientes suficientes y las calorías suficientes, puede que no necesites desayunar si no te gusta. Personalmente prefiero arrancar el día con un café, hacer un trabajo ya sea mental o físico y comer recién a media mañana o en el almuerzo. De hecho, puedo pensar mucho más claro si no arranco el día ya comiendo. Cuando tengo que hacer una investigación, tengo que escribir algo o tengo que estudiar, prefiero hacerlo con el estómago vacío, ya que si como mucho o estoy muy lleno, esto me va a dificultar mi rendimiento cognitivo. La palabra desayuno es simplemente desayunar. Venimos de un periodo de ayuno, es decir, estábamos ayunando mientras dormíamos, y el desayuno va a ser simplemente la forma de romper este ayuno. Antes de pasar a las recomendaciones, lo que quiero que te quede de esto es que no te sientas mal si no desayunas, ni tampoco te sientas mal si sos de las personas que desayunan. Esto es algo muy personal y el desayuno puede jugarte a favor o en contra, dependiendo la forma en que te sientas, lo que vayas a hacer a primera hora del día, entre muchos otros factores. Respecto a esta primera comida del día, lo que trato de hacer primero va a ser no comer en cuanto me despierto. Incluso el café trato de postergarlo unos 60 o 90 minutos desde que me despierto, para no interferir con la liberación natural de cortisol. Nuestro cuerpo se activa naturalmente liberando esta hormona, y si tomamos café en cuanto nos despertamos, podemos interferir con esta liberación de cortisol. A la hora de planificar mi desayuno, lo que trato de hacer es enfocarme principalmente en proteína, preferentemente de origen animal. Ya que como vimos en otros videos, la proteína de origen animal va a estar más completa que la proteína de origen vegetal. Evidencia científica indica que cuando arrancamos el día consumiendo proteína y fibra, vamos a estar más satisfechos, y de esta forma podemos controlar mejor las calorías que consumimos a lo largo del día. No vamos a caer en la tentación de comer cosas por impulso. Como vamos a ver más adelante cuando te hable de mis 4 desayunos preferidos, vas a ver que no son porciones muy grandes, ya que tampoco quiero arrancar el día muy pesado. Algo a tener en cuenta también es que soy de las personas que prefieren entrenar por la mañana. Y acá tenemos que aclarar algo también que es el entrenamiento en ayunas o habiendo comido. Muchas personas creen que por entrenar en ayunas van a quemar más grasa o van a bajar más de peso. Pero esto no hace diferencia, esto ya se ha desmentido. Algunas personas se sienten más fuertes cuando desayunan o comen antes de entrenar, mientras que otros prefieren entrenar en ayunas para no sentirse muy pesados. Dependiendo de la actividad que hagas, puede que necesites o no un desayuno. Como por ejemplo, los atletas que salen a correr a primera hora del día, podrían beneficiarse de consumir unos hidratos simples. Otros prefieren correr en ayunas para no sentirse muy pesados. Pasemos ahora a mis 4 desayunos favoritos y el aporte nutricional de los mismos. La primera opción va a ser yogur griego o yogur natural con granola o frutas. La diferencia entre el yogur griego y el yogur natural es que el yogur griego tiene la proteína más concentrada, ya que se le elimina un líquido llamado suero lácteo y esto va a concentrar más a la proteína. Al yogur griego lo hago casero a partir de yogur natural y si querés la receta, la podés encontrar en mi canal de YouTube. El yogur no solo nos aportará proteínas de altísima calidad, sino que también muchas vitaminas y minerales como el calcio. Una porción de yogur equivale a unos 200 gramos de yogur griego, unos 40 gramos más o menos de granola sin azúcar, que la podemos reemplazar por fruta, la cual nos aportará fibra y carbohidratos complejos. El desayuno de yogur griego con granola o fruta nos va a aportar unos 20 o 25 gramos de proteína con unas 350 calorías. Además de vitamina B2, B12, vitamina D, fósforo y potasio. La segunda opción y una de las más conocidas va a ser la tostada de pan integral con queso, palta y huevo. Este desayuno combina proteínas de calidad que vienen del queso y del huevo. La yema del huevo y la palta por su parte nos aportan muchísimas vitaminas y minerales. A la yema la podemos considerar como un multivitamínico natural. Si el desayuno está formado por una rebanada de pan, unos 30 gramos de queso bajo en grasas, media palta y un huevo, esto nos va a aportar entre 15 y 20 gramos de proteínas acompañado de unas 330 calorías. El aporte calórico puede variar en base a la marca o tipo de queso que uses y el pan. Si querés conocer mis quesos favoritos, podés ver el video que tengo en mi canal. Mi tercer desayuno favorito va a ser el batido de proteínas con fruta y espinaca. Combino unos 30 gramos de proteína en polvo, que si querés más información sobre este producto podés ver el video que te dejo acá, en el que hablo acerca de cómo se elabora, la seguridad que tiene y las ventajas que tiene este suplemento. Combino una medida de proteína con un vaso de leche o también se puede reemplazar por una bebida vegetal a base de almendras y le agrego un puñadito de espinaca o de fruta. Además de aportarnos proteínas de alta calidad, también nos va a aportar muchas vitaminas y minerales. Así nos va a aportar unos 25 gramos de proteína con 300 calorías aproximadamente. La cuarta alternativa de desayuno proteico van a ser huevos revueltos con verduras de hoja verde. Este es un desayuno clásico que combina proteínas de altísima calidad que vienen del huevo con fibra, vitaminas y minerales que vamos a encontrar en los vegetales. Para prepararlo basta con batir dos huevos, cocinarlo en una sartén antiadherente con una cucharadita de aceite de oliva y le agregamos nuestros vegetales favoritos, puede ser espinaca, champiñones, cale, tomate, morrones, lo que tengas o lo que te guste. Este desayuno contiene entre 18 y 20 gramos de proteína y unas 300 calorías. Espero que este capítulo te haya resuelto varias dudas respecto al desayuno y que tengas cuatro opciones muy proteicas que nos van a aportar muchísimas vitaminas y minerales. La mejor forma de apoyar el podcast es suscribiéndote en YouTube. Esta es una forma rápida y gratuita de apoyar el proyecto y realmente ayuda un montón. En el caso de que lo escuches por Spotify también podés suscribirte ahí y calificarlo.